Muy buenas, estás en GabyTutos. Vamos a ver en este vídeo una comparativa entre Remitly versus MoneyGram. Para esa comparativa utilizaremos iComparefx.com, que es una web que ha hecho una comparativa comparando comisiones, características, condiciones, etc. Y luego veremos cómo es también por dentro cada una de estas dos plataformas web. Te dejaré también el link en la descripción, tanto de vídeos de Remitly como de MoneyGram que he hecho en el canal. Así que bueno, vamos a por las características en primer lugar. Remitly, ¿qué puedes hacer con Remitly? Puedes enviar dinero a cuentas bancarias extranjeras, incluso a lugares para recogida en efectiva, siempre donde tengan partners, también en el extranjero. Incluso recargar dinero de móvil, no en todos los países, pero en algunos países te deja hacer una recarga móvil. ¿Qué no ofrece Remitly? Gestión de cuentas personales, no tienes ahí una cuenta bancaria tuya ni nada tampoco. Tarjetas de débito para viajes, ni tampoco servicios de billetera, simplemente actúa como intermediario. De parte de MoneyGram, vemos aquí también nos ofrece transferencias internacionales de dinero, también recogida en efectivo. Recargas de batería de billetera, perdón, móvil y demás. Pagos de factura, esto solo en Estados Unidos. Transferencias reclusos también solo en Estados Unidos. Y traslados regulares, es decir, envíos dentro de nacionales. Luego tenemos, ¿qué no hace MoneyGram? Pues bueno, prácticamente lo mismo que Remitly. Al final son dos plataformas que actúan como intermediarias, no como fin, no son bancos online. Tarifas, vamos a por las tarifas, que esto ya es más relevante. Como ves, por un lado tenemos Remitly, que el tipo de transferencia más económica es de 3,99 dólares. A partir de eso. Y las transferencias express pueden variar entre 4,99 y 99,99 en los montos más grandes. Y por parte de MoneyGram, vemos aquí que en este caso tenemos diferentes opciones. Tenemos la tarifa en ventanilla, 5 dólares de comisión. Y luego las tarifas para hacer un pago con tarjeta de crédito o débito son entre 3 y 15 dólares. Esto es básicamente pagar con tarjeta para que le lleve al banco. Estamos hablando para que llegue a su banco. Luego igualmente te voy a dar un tip que te va a ser mucho más útil que esta información de cara a comisiones. Y yo es como lo suelo hacer y como lo aplicaría. Luego, facilidad de uso. Veamos aquí que al final lo que es la verificación de identidad. En este caso es bastante sencillo para los niveles 2 o 3, pero ni siquiera es necesaria para el nivel 1. La velocidad de transferencia suele ser entre 2 y 3 días en Remitly. Estamos hablando ahora de todo eso de Remitly. Puedes enviar incluso menos de 5 dólares. Es decir, el mínimo es muy bajito. Y los límites máximos de envío son relativamente bajos. 60.000 dólares creo que es el límite máximo. Por parte de MoneyGram es muy fácil el registrarse. Como tal no requiere demasiado lío de verificaciones. ¿Tienes opciones de pago? Pues varias. Cuantas bancarias, tarjetas, efectivo. La velocidad suele ser de hasta 4 días hábiles. Algunos casos un poquito más. Suele ser un poquito más lento que Remitly. Y bueno, está disponible también en iOS y Android, pero también Remitly también. En cuanto a soporte, porque al final es algo bastante importante por si sucediera cualquier cosa. Tanto Remitly como MoneyGram ofrecen idioma en español. Sí que es verdad que creo que MoneyGram ofrece muchos más tipos de idiomas para soporte. Entonces, ¿qué te decía antes? Pues que para ver las comisiones es mucho más fácil ir directamente a la plataforma. Por ejemplo, MoneyGram. Pones la cantidad que querrías enviar. Por ejemplo, 200. Pones el país de recepción de esa cantidad. Por ejemplo, vamos a poner Colombia. En mi caso enviando desde España. Que es un envío internacional. Le damos a estimar la carga. Y directamente te pone cuánto sería en función del método que utilices. Normalmente, como ves, es 2 euros de los 200, que es prácticamente un 1%. Y el plazo por aquí lo tenemos. También entre de 0 a 6 días hábiles. En función también del método usado y dónde lo quieres enviar y demás. Luego probablemente te especifique más cuando lo vayas tirando hacia adelante. Y ya que estamos en MoneyGram, pues básicamente enseño un poco la plataforma por dentro. Que al final es muy similar a eso. Porque esto es la parte principal, ¿no? El hacer envíos. El tema es que si inicias sesión, pues aparte de obviamente el poder hacer un envío. Con la pantalla ya completa. Seleccionando información del destinatario, etc. Este es un poco el proceso. Simplemente pues introducir el monto. El país, ¿vale? Luego ya pues estimas los cargos. Seleccionas metodología. Seguidamente pues bueno, luego vas a tener que poner información del destinatario. Luego información de pagos donde quieres que le llegue a la persona y cómo. Como prevención de fraude, revisar y confirmar y hacer el pago. ¿Vale? Básicamente este sería el proceso. Pues aparte de eso, también podemos darle a un control agente. Si queremos ver pues cerca nuestro si activamos la geolocalización. Donde hay una oficina de MoneyGram. Bien sea para recibir en efectivo o para enviar en efectivo. Y en el inicio pues también podremos ver por ejemplo un historial de transiciones. Hacer seguimiento a algunas transiciones que tengamos hechas, etc. Bueno, en caso de Remedley también es bastante similar. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de que también queremos enviar a Colombia. Entonces pues eso. Ya estaría eso puesto. Y ahora simplemente pues en este caso sí que tendremos de iniciar sesión. No podemos ver el tema de cuánto sería la comisión. Primero tenemos que iniciar sesión. Así que te creas cuenta, te registras. Y luego inicias sesión. Y a partir de aquí pues en este caso por la barra superior nos movemos. ¿Vale? Entonces pues bueno, podrías añadir un destinatario. Por ejemplo, tu moneda en euros 200 es el mismo ejemplo. Si enviamos a Colombia aproximadamente el cargo es 0,99 euros. Como ves en este caso es incluso menos. Es 0,50% o algo menos de comisión en vez de un 1% que teníamos en MoneyGram. También probablemente eso puede variar según el método que escojas de pago. Pues bueno, vas completando tal y como estábamos haciendo antes. Pero en este caso a través de Remedley. Como ves el retiro en efectivo es un poquito más caro. El resto muy económicos. Le damos a continuar. Luego seleccionamos dónde queremos hacer ese depósito. Si es dirección porque hemos puesto efectivo pues la dirección. Luego pondremos información de la persona, etc. Y ya podremos pues pagar y enviarlo. Además pues bueno, arriba tendrás el historial de transferencias que voy a censurar. Porque yo suelo usar Remedley. También tendrás los límites de envío que ya te comenté antes que hay 3 niveles. Y lo puedes ir aumentando. Pero el primer nivel que requiere muy poca verificación ya tiene límites bastante altes de por sí. Y luego pues bueno, lo típico ¿no? Opciones de ajustes y demás que esto lo tenemos en todos sitios. Así que bueno, recuerda que te dejo el link en la descripción. Tanto de vídeos de Remedley como de vídeos de MoneyGram. He hablado de los dos porque tengo experiencia con los dos en el canal. Haciendo ejemplos de envíos, etc. Así que échales un ojo si quieres ver más al detalle. Esta ha sido una comparativa rápida y al grano. Si te ha gustado os agradezco un like. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!